Seguimos supervisando la recuperación de las instalaciones del complejo hidroeléctrico aquí en Macagua. Como lo anunciamos en enero, está casi en un 90% rehabilitado este club Macagua. Este club cuenta con piscinas, va a tener restaurant, tasca, centro de convenciones, áreas infantiles, para fiestas infantiles, canchas de usos múltiples, canchas de tenis, canchas de padel, sitios para hacer congresos, reuniones, es decir, cumpliendo con nuestra fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Primer vértice, atender el bienestar social de nuestros trabajadores, fundamental. La fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional, que vamos a subir, es nuestra arma secreta. Con ella juntos venceré.